¿Sueñas con vivir en la costa? Exploremos Maitencillo, Rocas de Santo Domingo y El Tabo. Ya seas un comprador primerizo o un inversionista experto, las ciudades costeras de Maitencillo, Rocas de Santo Domingo y El Tabo tienen algo especial para ti. En El Tabo, la asequibilidad se combina con el encanto. Imagina tener una espaciosa casa de 7 dormitorios a solo minutos de la playa por alrededor de 115 millones de pesos. Maitencillo, con sus propiedades limitadas, promete exclusividad y potencial de crecimiento. Es un lugar donde la tranquilidad y la oportunidad van de la mano. Mientras tanto, Rocas de Santo Domingo ofrece propiedades únicas que combinan la vida moderna con impresionantes vistas al mar. Con el mercado inmobiliario chileno en alza, ahora es el momento perfecto para invertir. Desde serenos retiros junto a la playa hasta una vibrante vida comunitaria, la casa de tus sueños te espera. Entonces, ¿qué esperas? Descubre la belleza y las características únicas de las propiedades en Maitencillo, Rocas de Santo Domingo y El Tabo. Tu paraíso costero está a solo una decisión de distancia. ¡Gracias! Gracias.